Tommy Motola, ¿te acuerdas? Sí, así es. Hace bastante. Hace ya bastante tiempo. El día de hoy también pues tenemos que arrancar el programa con un musical, un musical que usted nos ha solicitado, un musical también pues es como para recordar, ¿no? Sí, del ayer. Ah, sí, es un musical para recordar al del ayer. Y es a cargo de Camilo Sesto y Ángela Carrasco con Callados. Bienvenidos al Café. Bienvenidos. Aguardo tu llamada, espero en celo tu llegada, me abrazo fuerte a la almohada, me embriago de su perfume que huele a nuestras noches de amor. Callada, perdonas con ternura todas mis locuras. Y aunque sé que nada ignoras, y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sentillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Callados. Callados. Más unidos que nunca. Más que nunca libres. Más que nunca libres, apartamos de la mente. Cualquier cosa que la gente diga de nosotros dos. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Después de la pausa En las notas del día, le presentaremos lo más sonado de la farándula Personajes increíbles, animales sorprendentes y mucho pe...